Hola a todos, el día de hoy les hablamos del capítulo número 70 de Es hora de la tortura, princesa, en el cual el ingrediente principal de la tortura de hoy es, ajo, y el ajo es algo que te deja la boca oliendo a rayos, por tal manera de que la princesa está muy convencida de que no va a caer en la trampa de tortura, y simple y sencillamente se va a rehusar, porque ella es de la realeza, y la tercera princesa del reino, no se puede permitir tener mal aliento, ahora, esto no le inmuta en nada a tortura, ella comienza a agarrar el ajo, lo pica finamente, lo echa en una sartén hirviendo, le echa aceite de oliva para que empiece a oler toda la habitación, y la princesa ya se está dando por vencida, oh, huele tan, oh, delicioso, no, no, tengo que resistirme, el olor de la boca, no es posible, pero aun así, tortura no estaba vencida, ella tomó los dientes enteros del ajo, los puso nuevamente en el aceite de oliva, que ya estaba permeado con el ajo, completamente picado finamente, y agrega más aceite de oliva, para hacer ajo ajillo, el cual es este platillo, en el cual el ajo termina absorbiendo las propiedades del aceite de oliva, y dándole un sabor tremendo, en el cual tortura comienza a deleitarse con uno de los dientes, un delicioso, pero aun no acabo princesa, primeramente, hay que moler, algunos de estos dientes, los muele dentro del aceite de oliva, para que empiece a tomar una consistencia, y, por si fuera poco, toma pan, lo vierte sobre este, y comienza a degustar, la princesa está a punto de morderse la lengua, no sabe que hacer, y X le dice, princesa, haga lo que necesite, por favor, manténgase con calma, usted es la tercera princesa, no puede tener mal olor de boca, pero, pero aun tengo algo de eso, X, no me haga preguntas que no puedo contestarle, princesa, pero por favor resista, y en eso le dice tortura, ah, es cierto, no te había dicho, pero, tengo toda una selección de artículos para el cuidado dentario, en el cual te aseguro que tu boca no olerá después de comer esto, por ahí hubieras empezado, ¡DARME EL PAN! Aquí vienen los secretos, y obviamente la princesa habló con todo y su mal aliento, pero después se lo quitó gracias a los productos de tortura, y aun así, el secreto llegó al rey demonio, y este secreto era el día que va a ser la reunión de todos los líderes aliados humanos, el cual es un momento perfecto para atacar, la ganarían la guerra en ese momento si logran acabar con todos los líderes, y sin embargo, el rey demonio le dice, es que no pueden hacer nada bien, esa fecha y esa información, son inútiles, que no sabes que para ese entonces vamos a estar de vacaciones de verano, ah, tiene razón rey demonio, que tonto fui, y nuevamente vuelvo a decirles, el rey demonio no quiere pelear contra el rey humano, pero, recordemos lo que una vez dijo, yo soy fuerte, el rey humano es un monstruo, bueno, y eso es todo, recuerda que si te gustó el video, le hagas un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo, gracias, y hasta luego.